¡Suscríbete al canal! 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 papá madrae, cara de oso, el chamatero. Solo el jurado Dapio, pero que no haga hebra. Pero es el chiste, el que no me gustó. Número 10, pero en primeros auxilios. ¡Ay, chanchanchese, cocorro, que en primeros auxilios! Por capul que he curado. ¡Ca, ca, ca! ¡Aca, ca! ¡Aca, ca, ca! ¡Soy la gordura del gabillo! ¡Presente! Era una señora tan gorda, pero tan gorda, que cuando se caía de la cama se caía por los dos lados. ¡Dimidia del hoyo! ¡Yo presente! Bueno, pues era una gallina tan, pero tan presumida, que se sentía la mamá de los pollitos. ¡Poncho, el chico! ¿Qué le dije de los diminutivos? ¡Poncho, el chico! ¡Pues! Bueno, maestra, este era un viejo tan nexo que... ¡Ja, ja, ja! Bueno, tan nexo, tan... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tan nexo que... ¡Que ya se me olvidó el chico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dr draggedame! ¡ During the Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Por qué dijo que esto quie je así? Lleva un chico gangoso, pero que era tan gangoso que le hacían el gangas Y cuando le hacían el gangas le gustaban las ofertas ¿Por qué las ofertas? Por las gangas ¿Por qué le pegan mis hechistes de él? Vaya y peguen las gangas ¡No, no, 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 no! ¡Por qué no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! Son tacos de morongas, hombre Miren, los dos tienen que un idioma ¿Por qué? ¿Por qué? A él no se le entiende ¿Y usted por traducir un chiste tan malo? Vaya, pues Pamela Rosas Ah, este Era una ciudad tan atrasada y tan atrasada Que su sema parecía en blanco y negro Un chiste me hace reír A ver, Jorge Muy asustorete A ver si me reo un poco Era una maestra tan tonta, tan tonta Que daba clase en la escuela martes de Almoloya No, 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 no se me trae también No, no se me trae No, 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 no Es que todavía nos faltan los regalitos que le trajimos Sí, es su cumpleaños. Lo regalo, lo regalo. Ah, bueno, entonces que sí ya reventó, ¿verdad? No vayan a pensar que lo hago por interés, ¿eh? No, no, no. A ver, chavos, que inicie el desfile de regalo. Sí, 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 vamos a ver. A ver, a ver. Oiga, maestra, yo quise ser bien original y traerle algo. Que a nadie se le hubiera ocurrido regalarle una, maestra. ¿Qué cosa? Una manzana. Hola, ¿qué tiene de original una manzana? Me la has dado todo el año ya. No, pero esto es especial, oiga. ¿Por qué? Porque a esto no le puse gusano. A ver, para... ¿Qué? Yo le traje una pera, maestra. ¿Otra fruta? No, maestra, una pera de boxeo. Para que le pegue a esta hasta que se canse y ya no nos dé a nosotros. Con tanto guamazo, a mí ya se me quitó el apetito, maestra. Pues no, se nota. Acuérdate. Acuérdate. ¡Aquí, mía! ¡Aquí, mía! Yo le traje un disco de música prehispánica, maestra. ¡Qué lindo detalle! ¿Y por qué le escogiste a la maestra música prehispánica? Pues para que mamá se acuerde de su juventud. ¡No le digas vieja, ruca, hombre! ¡Vete a sentar, por favor! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Por acá, por acá, por acá, por acá! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Por allá, por allá, por allá, por allá! ¡Por allá, por allá! ¡Allí, allí, allí, allí! ¡Estábamos orientando, maestra! ¡Yo lo estoy curioso, maldó! ¡Qué te haces, qué te haces! ¡A nunca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Máestra, canuta! ¡Pero, yo! ¡El algo, y yo! ¡Era, bueno, ahora! ¡Queremos de alarle! ¡Algo de polado! ¡Unos calzones agujereales! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Unos colores! ¡Unos historios morados! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tiene, hijo! ¡Tiene! ¡Y va, maestra! ¡No, sí! ¡Ay, ja, ja! Este, el regalo no es una sorpresa. Así que, cierra los oclayos. ¡Ay, me emociona la sorpresa, ya! ¡Ya lo cerró, ¿verdad? ¡Ya! ¡Qué, ve! ¡Nada! 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 ¡Pues eso es lo que le traje! ¡A ver! ¡Brusca! Los regalos están peor que los chistes. ¡Hola! ¡Maestra! ¡Maestra! ¡Maestra, vení! ¡Me estoy preocupado, maestra querida! ¡Maestra, canuta! ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué, poncho? ¡Es que hay que caer el regalo de la maestra! ¿Y qué pasó con el regalo? ¡Pues todavía no llega! ¡Pero qué pasó! ¡Abre bien, rápido! ¿Qué, qué, qué es? ¿Qué es? Pues mira, ¿qué le vas a pedir un pastel? ¡Y 100 velitas! ¡Y 100 velas! ¡Y 100 velas! ¡Sí, lo que pasa es que no me agachó para madre! ¡Me voy a ver que se tarda! ¡Pásele, pásele, pásele! ¡Pásele, pásele! ¡Mire! ¡Ese es mi regalo! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡El gato! ¡Sí! ¡Un traje de buzo! ¡Con su visor! ¡Su traje! ¡Su esnorquen! ¡Sus ayuntas! ¡Todo! ¿Un traje de buzo? ¡Sí! ¡Para que se metan mal! ¿Por qué? ¡Porque me dijeron que usted en el fondo es muy buena! ¡Chuta! 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 Y yo maestra quiero que sepa que le he conseguido esta crema que es la maravilla de las maravillas. ¡Lláme ahora al 1-800! ¡No! ¡Es una crema buenísima! ¡Esta crema está garantizada! ¡Se la pone usted en la cara! ¡Y en menos de 10 minutos se le alisa la cara! ¡Se le pone tersa! ¡Es suave! ¡Brillante! ¡Y lisita la cara! ¡En 10 minutos le asegúe que es 10! ¡Aquí dice que se usa bien en 1 minuto! ¡Guau! ¡Josito! ¡Venga para acá! ¡Es que me date un besito! ¡Muchas gracias! ¡Uuuh! 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 ¡Vaya! ¡Vaya a ponerse la maestra! ¡Vaya al tocador nuestro! ¡Ahorita vengo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué padre! ¡Qué buen regalo! ¡Porque tú sí le atinaste! ¡Fue el único regalo que le gustó a la madre! ¡Ay! ¡Claro! ¡Ya soy inteligente! ¡Hombre! ¡Híjole! ¡Híjole! ¿Qué pasó? ¡Híjole! ¡Qué bronca señor director! ¡Qué bronca! ¿Qué? ¡Fíjese que me comproqué de regalo! ¡En el lugar de haber pedido 100 velitas! ¡Pedí una velita y 100 pasteles! ¡Ay! ¡Ya doy 100 pasteles! ¡Y ahora ya hacemos con 100 pasteles! ¡No se preocupe! ¡Yo me como uno y Soria se comen los otros 99! ¡Oyeme! ¿Y de dónde sacaste tanto dinero para pagar 100 pasteles? ¡Uy! ¡Pues el cagón de ese escritorio señor! ¡Vamos por los pasteles muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos por los pasteles! ¡Ey! ¿Y yo qué? ¡Pasó mi santo! ¡Pasó mi cumpleaños! ¡Y nada! ¡No me diste ningún regalo! ¡No me dio nadie ningún regalo! ¡Ya me estoy en tristeza! ¡Ya! ¡Ya! ¡La que cumple es la maestra! ¡Sí! Bueno para que lo queremos en nombre de todos los alumnos ¡Venga! ¡Le damos este vale! ¿Para mí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale por un coctel de mariscos! ¡Vuelve a la vida! ¡Sí! ¡Como la maestra cumpleaños! ¡Eso es para que se cumple usted! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No lo hay que decir! 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 ¡Ahora sí vamos a comer! ¡Pero a comer! ¡Ciales! ¡Regresamos con ser Inconducta! ¡Suscríbete!